Bueno, un partido como preveíamos antes de empezar, muy sufrido, del cual yo creo que hemos jugado muy bien, probablemente ha sido en ataque el segundo o el tercer partido mejor jugado del año. Y aún así, pues bueno, ya se ha visto que Zaragoza nos ha puesto en muchísimas dificultades, pero bueno, yo creo que hemos tenido capacidad de sufrimiento, hemos metido algunos tiros importantes y todos los jugadores que han estado en pista han sumado. Entonces, bueno, sufriendo muchísimo, pero bueno, hemos sacado adelante, que era el objetivo máximo que teníamos para hoy. Y contentos, ¿no? Muy contentos, aunque no es esta la posición en la clasificación donde nos hubiera gustado estar peleando. Sí que ahora mismo nos deja un sabor muy bueno el haber conseguido el objetivo porque, bueno, pues estábamos muy preocupados de cuál podía ser nuestro futuro. Y si hoy perdíamos, o incluso el día de Valladolid, estos dos partidos, viendo con la igualdad que ha habido en la liga, pues yo creo que han sido muy importantes poder ganarlos. Y ahí el equipo ha tenido muy buena respuesta y la afición también y, bueno, pues te da ese sabor bueno, ¿no? Que aunque no haya sido una buena temporada, sí que en el momento de la verdad que el equipo haya tenido la respuesta que ha tenido, pues ahora mismo hace que estemos bastante contentos. Pero, bueno, aparte del concepto, no has nombrado la palabra, pero imagino que estás como todos los que estamos ahí aliviados, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, lo hemos pasado mal, ¿no? Lo hemos pasado mal las últimas, toda la temporada, pero sobre todo las últimas semanas han sido de bastante angustia, de bastante ansiedad. Y, bueno, creo que, pues hoy es una liberación, ¿no? Una liberación el poder conseguirlo. Creo que si, realmente, si hoy hubiéramos perdido o el día de Valladolid hubiéramos perdido, pues creo que nuestro futuro era bastante negro, muy negro. Entonces, bueno, pues ahora mismo tienes ese bajón, ¿no? Es decir, bueno, hostia, lo hemos conseguido y nos hemos librado de una buena, ¿no? Bueno, además, pues como ha sido jugando bien, ¿no? Porque ha sido con mucho, yo creo que con muy buena valentía de muchos jugadores, metiendo, tomando decisiones muy valientes, ¿no? Haynes, Bramos, Dowdell, Tomás, ¿no? O sea, entonces todavía te hace, pues, que valores más, ¿no? El esfuerzo que han hecho, pues, muchos jugadores. Es que aquí está hacia las claves, ¿no? A las decisiones que tuvieron en su partido. Sí. Muy bien. Sí, sí, han tenido mucha personalidad. Han jugado, yo creo que, bueno, sabiendo que había un juego y, no, creo que en este sentido se les tiene que felicitar porque no era un partido fácil de jugar, ¿no? Hay muchas cosas en juego y, bueno, pues jugarlo con la personalidad que lo han hecho y ante un rival que yo creo que nos ha puesto en muchísimas dificultades porque hasta, excepto cuando quedaban dos minutos, no se ha dado por vencido, ¿no? Y han estado también jugando, yo creo, un buen baloncesto y la verdad es que ahora mismo hace que estemos satisfechos del partido. No quiero que tampoco todo lo que diga sea una valoración de la temporada y ahora mismo, pues, tampoco es el momento, ¿no? De hacer una valoración. Pero un equipo de ACD, de una afición, de ONU, que responde el día B. Sí, sí, y además yo lo ampliaría un poco más. Yo creo que durante todo el año han estado, como siempre, en una temporada dura. Sí que es verdad que en casa yo creo que hemos hecho una temporada bastante digna, lo que son los partidos en casa. Pero, bueno, no hemos estado donde seguramente nuestros aficionados pensaban que íbamos a estar y, en cambio, su actitud ha sido buenísima durante todo el año, ¿no? Hoy ha sido, pues, un poquito la culminación de eso, ¿no? Y a Valladolid también estuvieron impresionantes. Yo creo que han sido muy conscientes de lo que había en juego, de las dificultades que estábamos pasando y han estado, pues, de diez. Yo, si tuviera que... Siempre me preguntáis que destaque algún jugador, ¿no? Yo creo que todos habéis visto los jugadores que habían estado más destacados. Seguramente para vosotros es fácil, ¿no? Analizar qué jugadores vais a destacar mañana en vuestras crónicas. Pero yo quiero hoy destacar a mis ayudantes, que creo que, bueno, no tengo palabras. Todo lo contento que estoy con ellos, su esfuerzo, su mentalidad todo el año, especialmente las últimas semanas. La verdad es que, bueno, les estoy muy agradecido y hoy, en vez de destacar a los jugadores, que eso lo dejo para vosotros, yo los quiero destacar a ellos. ¿Vale? Gracias.